Bueno, atención, estamos en calentamiento ahora mismo, estamos esperando la presencia en cabina de José María Castells, en breve va a estar por aquí. Ya os he dicho antes que vamos a ir desfilando uno a uno y luego todos a mogollón y hasta terminar la noche, porque nos obligarán seguramente a las 6 de la mañana. Gracias y bienvenidos a la fiesta Megamix 80-90. Una fiesta Megamix que no ha sido únicamente frecuentada y visitada por gente de por aquí cerca, sino también por gente de fuera de Cataluña. Por esa razón precisamente estoy hablando en castellano. Un saludo especial a Robert, que ha venido desde Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!